Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TheRetectTV, a este unboxing que viene de parte de los amigos de Soundpeats, así es, nos mandaron los nuevos Wings 2, unos auriculares deportivos, así es, de estos que puedes salir a correr y no se van a salir porque pues traen el ganchito con el cual quedan fijos a tu oído. Vale estar en promoción, si no me equivoco, ahorita con las ventas que se vienen en Prime Day, creo que es, si no me equivoco, te dejo links abajo en la descripción. Obviamente tendremos un review en unos 7 días, ¿qué tenemos? Un driver de 13 milímetros dinámico, control por la aplicación, hasta 30 horas de reproducción, Bluetooth 5.3, 10 metros de alcance, 8 horas de reproducción de playtime, así es, es lo que dura la cajita y como puedes ver, la cajita incluye un, pues vaya, colgante de gomita para que puedas sostenerlo de ahí. Pasamos rápido al unboxing y primeras impresiones de estos Soundpeats Wings 2, Soundpeats seguido, seguido saca productos excelentes, muy, muy buena calidad. Tenemos un pequeño manual, te dice que descargas la aplicación de Soundpeats, por cierto, ya los sincroniza, ya está todo listo, por eso te puedo dar primeras impresiones. Vienen con esto cubriendo los contactos de los auriculares, así que tú la primera vez que los uses, los vas a sacar y no van a estar prendidos. Les quitas esas gomitas, los vuelves a colocar en su cajita y que carguen un rato y listo, ya los puedes usar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más a mencionarte? Mira, aquí está la cajita. Dentro de, pues, esto no viene mucho, ¿no? ¿Sabes? Solo viene, pues, el manual de usuario directamente aquí, donde explica cómo usar los controles táctiles, que es en el logo de Soundpeats. Te dice cómo te los pongas, van arriba, no, abajo, obviamente, ¿no? Y, pues, de ahí fuera algunos detalles que te podrían surgir. Aquí te está diciendo directamente qué hacer con un tab, con dos tabs y así, ¿no? Avanzamos. Aquí adentro tenemos, pues, nada más el cable de carga, porque como no son de gomitas, pues, no tienen las gomitas. He intentado apurarme, pero ya vamos a hacer dos minutos de video y apenas vamos a ver los auriculares, pero es que es un poco difícil, ¿sabes? Yo sé que muchos dicen, oye, es un unboxing y te tardaste cuatro minutos en empezar. Pues, sí, pero tengo que mostrarles qué es lo que viene dentro de las cajas y tampoco es nada más sacar los audífonos y decir, mira, aquí están, ¿no? Entonces, hacemos esto de lado. Tenemos aquí los auriculares con este plastiquito protector. Por cierto, si quieres, obviamente, ver el unboxing, mejor dicho, el review de estos auriculares, suscríbete y dale a las notificaciones con la campanita para que YouTube te avise cada que tengamos un video nuevo en el canal. Aquí están los auriculares. Puedes ver que este sería el imán que sostiene la cajita cerrada. Aquí está este pequeño, pues, como arito de goma para que los puedas cargar o ponerle un clip y que queden en alguna mochila, tal vez. Está bastante bien. La caja es grande porque los auriculares, pues, son grandes, oye, tienen que engancharse en el oído. R y L. Está un poquito extraño esto porque los agarras de acá y te los cruzas de este lado. Yo normalmente pensaría que R estaría, pues, de este lado, ¿no? Aquí tenemos un área donde se ven unas luces LED que te indican el estado de los audífonos. Abajo no tenemos nada. Atrás, puerto de carga USB-C, como puedes ver. La bisagra está muy bien lograda. Es de esas bisagras que no se van a cerrar sola a menos que como que la empuje, ¿sabes? Entonces, sí, se cae, pero no se cierra sola. Entonces, tendrías tú que darle un como empujoncito y así sí que cierra y cierra, pues, bastante bien. La caja está texturizada, como puedes ver, está bastante, bastante bien la textura. Y vamos a sacarlos para que veas cómo se sincronizan. La sincronización es súper sencilla. Te metes al Bluetooth de tu dispositivo, sincronizas un nuevo audífono y listo. De ahí descargas la aplicación de Soundpeats, la cual así la encuentras en Play Store y listo. Si no me equivoco, si la tengo ya descargada o ¿a poco no la tengo descargada? Pues mira, oh sorpresa, los conecté sin tener sincronizada la app. Aquí está, se está descargando. Bueno, se va a descargar ahorita la app cuando terminemos de descargar algunas cosas de Real Racing 3. Pues para mostrarte que no te estoy mintiendo y sí, ya los usé un rato. Mira, los saco de la caja. Ahí está, van a encender esas lucecitas. Y ahorita en segundos se van a sincronizar automáticamente al celular. Listo. Ahí está, mira, ya se sincronizaron. Entonces, la iluminación es algo que me gusta, ¿sabes? Son unas luces que están súper discretas. Entonces, se ven ahí bastante bien. Con la app, pues obviamente vas a poder entrar a más configuraciones, a ver otras cosas. Los auriculares, los estuve usando, como te menciono, un rato. Son bastante cómodos. Sí es algo, no complicado, pero tienes que saber ponértelo, ¿sabes? Tienen que entrar primero en tu oído. Después pasas esto por atrás y lo rotas un poco para que se enganche vaya. Entonces, toma eso en cuenta. Pero, sin duda alguna, es un diseño bastante práctico para los que se dedican a correr, a hacer deporte. Pues mira, estos no se te van a estar cayendo, no vas a tener detalles con que ya te moviste y ya se cayó un audífono. Entonces, están bastante, bastante cómodos también de utilizar porque se sienten muy seguros en el oído. En lo que se descarga la app, vamos a poner una prueba de sonido con ese auricular que sacamos para que puedas escuchar directamente qué tal suena. No se va a lograr transmitir muy bien el sonido a través del micrófono, pero pues te puedo decir de una vez que es un sonido bastante, pues, clarito. No se siente nada enlatado, se siente una calidad de sonido bastante buena. En todo caso, los bajos sería algo que me gustaría escuchar un poquito más, pero se entiende dado que no tienen gomitas, pues, por eso es que no hay unos bajos tan potentes, ¿no? Entonces, vamos a pasar a reproducir un video para que puedas escuchar más o menos la calidad de audio que te logran dar estos audífonos Wings 2 de Soundpeed. Sale, lo tenemos así, subimos el volumen a todo y lo acerco al micrófono. Pues, a ver, ¿qué tal se escuchó ahí? Pues, yo te digo una cosa, el audio está clarito, sí, volumen tal vez, igual vas a sentir que le falta un poco, sabes, quieres un poquito más de fuerza en el volumen, pero definitivamente no es tan mal en cuanto a la calidad. El audio sí se escucha muy, muy clarito. Pero, personalmente, sí me hubiera gustado un poquito más de bajo, simplemente porque, pues, prefiero eso en mi música, no tanto porque sea algo malo o buenos auriculares. Eso ya depende de cada quien, pero sin duda alguna tienen una buena calidad de sonido. Algo a lo que, repito, Soundpeed nos tiene muy acostumbrados, sabes, tener unos audífonos de Soundpeed es de que sabes que vas a tener un audio bastante bueno, más que decente, diría yo. Vamos a esperar un rato a que se descargue la app y volvemos. Mientras te enseño que en cuanto tú conectas un auricular, aquí se prende un foquito en la cajita para que tú sepas que en efecto se están cargando y si se apaga es que, pues, ya está cargado el auricular. Ahí también tenemos iluminación directamente del auricular que nos dice, oye, estoy cargando aquí, déjame un ratito. Se ve muy bien la iluminación, como puedes ver, está hecha, digamos, como si fuera una pequeña parrillita. Podemos, de hecho, quitar esto para que lo veas. Ahí está, mira, se ve bastante bien. Estos, de hecho, ya se los vamos a quitar. Son los protectores para que no, pues, se activen los sensores táctiles en lo que los estás tomando y sincronizando. Y mira, ahí está. Así es como se logran ver. Te digo, la iluminación me gustó bastante. La cajita es puro plástico, sí, pero como te he dicho en otras ocasiones, es plástico que se siente de calidad. Insisto, el review vendrá bastante, bastante pronto. En el review veremos a lo mejor ya más a detalle la aplicación. No sé por qué no quiere descargarse ahorita, Play Store, no sé, no me quiere cooperar en este video. Pero la descargo, se las platico en el review. Por ahora, déjame decirte que se escuchan muy bien, se sienten muy seguros en el oído, haciendo cualquier actividad, no se te van a salir. Y de nuevo, Soundpeats es, digamos, prácticamente calidad garantizada. Así que te dejo links abajo en la descripción. Gracias a los amigos de Soundpeats por haber mandado estos auriculares para que los revisáramos aquí en el canal. En unos 5 o 6 días te traigo una review para ver qué tanto da la batería, qué tan cómodos son después de, no sé, unas 2 o 3 horas de estarlos utilizando. Ver si duran las 2 o 3 horas, porque pues también todo eso depende de los días conforme vayan avanzando. Esto ha sido gracias por haberlo visto. Te veo muy pronto con más videos aquí en DertecTV.